¡Hola! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin ha ocurrido el milagro! ¡Por fin! Esto no es un vlog normal y corriente... Bueno, es que esto no es un vlog, básicamente. Me han llegado los cascos, son estos, y estoy... Estoy enamorada de ellos, no sé por qué, pero fui a abrir la caja y como... Mi idea es grabar una serie del The Last of Us, la remasterización para la Play 4. Sé que es un juego viejo, pero yo nunca he jugado. Y tengo muchas ganas de jugar, y sé que es un juego muy bueno, que a muchísima gente le guste, que tiene una historia muy buena, y por eso quiero hacer la serie. Y luego ya haré varios vídeos chorras y otras series de juegos que me vayan gustando y esas cosas. Y espero que os guste. Bueno, me dejáis en los comentarios si os ha gustado, si queréis ver más, o qué podría cambiar o mejorar, porque como es el primero... ¡Ah! Estoy muy nerviosa y seguro que pasan muchas cosas malas y muchos fallos, y que soy una nob jugando, y que todos me dicen... ¡Ah! ¡Manca! ¡Manca! Bueno, comenzamos. Que me enrollo y esto no es un vlog. ¡Ay, qué mona! Tommy, 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 escucha. Es el contratista. El contratista. Necesito el trabajo. Ya lo sé. Lo... lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana. Vale, adiós. Sí, tío. ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde. ¡Ahí va! ¿Qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. ¡Oh, qué mona! Te quejas de que se te ha roto el reloj. Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... Me gusta, pero... Creo que no va. ¿Qué? No, 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 no. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. Qué maja la niña. Vende drogas. No hablo porque está la peli esta. Así nos podéis meter de lleno. Buenas noches. Tío Tommy, ¿qué hora es? Tío Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él. Tío Tommy, ¿hola? Ya se está liando. ¿De qué iba eso? Pobrecita, está toso, ¿va? Está en plan... Pobrecita, está sobaica. Porras. Se me olvidó darle esto. En estos momentos es cuando me gustaría saber inglés. Bueno, vamos a buscar a tu padre, niña. ¿Papá? Chica, pero anda más rápido. Ya sé que estás dormida, pero hija. Venga. ¿Eso qué es? Al lavabo. No creo que esté tu padre aquí. Una misteriosa infección. Ay, seguro que está ahí que hay luz. ¿Estás ahí? ¿Dónde está? Oh no, no está. Ha sido cerca. Leche, qué susto. ¿Qué ha sido eso? Oh Dios. Vale. Corre. ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué está pasando? No mola. Ese es su teléfono. Corre. ¿Dónde rayos estás? Perrito. Llámame. Ya voy. Perrito. Ají. Ají. Me cago en la leche. Eres tú. Sara. ¿Estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No. ¿Quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. Quédate ahí atrás. Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? Dios. Jimmy. ¡Papá! Cariño, ven. No pasa nada. Jimmy, no te acerques. Jimmy, te lo advierto. ¡Ay, mío! ¡No! Venga, venga. Le has disparado. Sara. Lo vi esta mañana. Escucha. Está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Ay, pobre. Tommy, venga. Venga. ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. Venga. Joder. Entra ahí. Estás lleno de sangre. No es mía. Vámonos. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. Podemos irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego. A ver si está bien. ¿Qué haces? Sigue conduciendo. Tiene un crío, Joel. Nosotros también. Tenemos sitio. Sigue conduciendo, Tommy. ¡Para! Tú no has visto lo que yo. Ya aparecerá alguien. Ya lo recogerá alguien. Nosotros no. Aunque es un poco cruel en estas situaciones, pero... Es lo que es. O sea, imagínate que es un zombi y te pega un bocado. ¿Qué? ¿La has cagao? ¿La has cagao? Pues no. Hostia puta. No todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Bueno. Podríamos volver atrás. ¿Pero qué coño? Vámonos. Tommy. Tommy. Hostia puta. Que bien. ¿Esto qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Joder. Gira aquí. Gira. No, no, no. Venga, va. Moveos. ¿De qué huyen? Sácanos de acá. Eso intento. No, no. ¿Qué la atrapa ya chiquilla? No podemos pararnos aquí. Está marcha atrás. También están detrás. Eso, eso, eso. Espera. Venga. Cuidado. Vuelve, cariño. Vuelve. Madre. ¿Papá? Estoy aquí. Estoy aquí, cielo. ¿Qué te pasa? Me duele la pierna. ¿Te duele mucho? Basta. Ay, pobre. Mover, que correr. Defiéndenos. Ah, cielo. Vamos, aguanta. ¡Dale! ¡Corre! Por tu madre, corre. Está muerto. Cierra los ojos, cariño. Ahí hay. ¡No paráis! No paro, no paro. Esa gente está ardiendo. No mires, Sara. Vale. Ahí. ¿Por qué haces eso? Mírame solo a mí. Yo soy de las que viven... Soy de las que viven los juegos a flor de piel. O sea, pongo cada careto bonito. Bueno, ya se estaréis dando cuenta. Bueno, los juegos, las pelis y todo. O sea, yo lo vivo todo a flor de piel. Todo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! ¿Y qué hago? Quita, coño. Ya voy. ¡Ay, me cago! Quita, quita. Dios. Está muerto. Casi llegamos. Ya casi hemos llegado. Entran por la verja. ¡Joder! ¡Venga! ¡Buscad una salida! Que busca una salida. ¡Guau! Ya voy. No pueden más rápida con este... ¡Para encima! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío, Tommy! ¡Vemos allí! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Corran! ¡Casi llegamos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, tío! ¡Que los escuche detrás! ¡Ah! 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 ¡Uf! Tranquila, cielo. No hay peligro. Tranquila. ¡Eh! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! ¡Es mi hija! ¡Se ha roto la pierna! ¡No se mueva! Vale. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi, el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Tío! ¡Oh, mierda! Mira a ver si... ¡Ah! Tío, que le mires y la mordió o algo, pero no dispare. ¡Qué asco de gente, en serio! ¡Por favor, no! ¡No! ¡Jódete, puto! ¡Dios, no! ¡Sara! ¡Dale! ¡Mueve las manos, cita! ¡Sí, cielo, sí! ¡Ay, pobre! Todo va a ir bien, aguanta. Voy a levantarte. Lo sé, sé que duele. Vamos, preciosa. Lo sé, cielo, lo sé. ¡Sara! ¡Cielo! No me hagas esto, cielo. No, 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 no. No. No, Dios, no. Por favor. ¡Dios! Por favor. No me hagas esto. Dios. Dios. Bueno. Tenía razón. El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Y a miles y miles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder, por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos. La ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de semana. Los altercados siguen por tercer día consecutivo. Y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar Los Luciérnagas afirma ser el responsable de ambos ataques. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de seis supuestos, Los Luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones. Aún podéis alzaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en Los Luciérnagas. Y la recomendación de esta semana va para Beat It in the Mirror, que es una chica súper simpática y muy guapa. Ha dado la casualidad que en mi primer gameplay me toca recomendarla a ella. Hace vlogs sobre cosas de videojuegos, explicando y dando su opinión sobre muchas cosas. Y también hace gameplays. Así que si os gustan estas cosas, pasaros por su canal porque es increíble. Y decidle de paso que vais de mi parte y os suscribís a su canal. ¡Gracias!